La Asociación de Parkinson de Alicante ha presentado su primer calendario benéfico. En el acto ha estado presente el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, junto al concejal de Hacienda, Carlos Castillo. Este calendario benéfico ha sido creado para recaudar fondos y destinarlos a actividades terapéuticas y también a las personas que sufren esta enfermedad. Me siento especialmente solidario con la causa y más allá del gesto que supone daros la bienvenida y confirmaros que estamos con vosotros en todo lo que sea menester, no en vano es de la Diputación de Alicante, aunque no sea este el foro. Ya venimos trabajando con vosotros desde hace dos años en el apoyo de vuestros talleres y vuestras actividades. Lo que quiero es eso, confirmaros en primer lugar nuestro cariño, nuestro máximo afecto y desde luego nuestro apoyo para que sigáis adelante y sigáis adelante juntos. Decía aquel proverbio, si quieres llegar pronto camina solo, si quieres llegar lejos camina unido a los demás o camina junto a otros. Eso es lo que estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien y yo os animo a que sigáis así. Muchas gracias, enhorabuena por este calendario y desde luego feliz Navidad y prospero año nuevo a todos. Gracias. No solo pensando en el paciente, esa persona que ha estado conviviendo contigo toda una vida y con la que te vuelcas, sino el entorno familiar hay que conservarlo en la medida de las posibilidades. Y la Asociación de Parkinson de Alicante trabaja tanto en la línea directa de apoyo y ayuda a los enfermos de Parkinson como a su entorno familiar. Esa dualidad es la que hace grande la labor de una asociación como es en este caso la de Parkinson. Este calendario benéfico podrá adquirirse por el precio de 6 euros en la sede de la Asociación de Parkinson situada en la calle General Pintos y también en cualquiera de los centros del corte inglés de la ciudad de Alicante.